Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública reportó este viernes 373 casos nuevos de COVID-19 y cero fallecimientos en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín número 519 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el total de fallecidos es de 3,959, mientras que los casos acumulados ascienden a 347,370. Según este reporte, se mantienen activos 5,235, en tanto que 338,146 casos se han recuperado del virus y 1,574,076 han sido descartados por pruebas de laboratorios. En las últimas 24 horas, se realizaron 7,178 pruebas, de las cuales 2,176 fueron PCR y 5,002 antígenas para un total de muestras procesadas de 1,921,446. La positividad diaria se sitúa en 8,57% y en las últimas 4 semanas, en 5,61%. La tasa de letalidad es de 1,15% y la mortalidad por millón de habitantes se ubica en 381,78. La red hospitalaria cuenta con 2,417 camas COVID, de las que 424 están siendo utilizadas, lo que representa un 18% de las camas UCI. Hay 559 de estas, 120 están siendo utilizadas, lo que representa un 21%, en tanto que los ventiladores hay 447, de estos 70 están siendo utilizados, lo que representa un 16%. Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública no ha emitido los casos por provincias. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.